Bien, vamos a tomar contacto rápidamente con Ecuador para charlar con nuestro colega Carol Chamorro Total Import, todo en estilo framing Página web www.totalimport.com.uy Bien, vamos a recibir con el gusto de siempre a Carol Chamorro colega ecuatoriana que ya la hemos molestado en más de una oportunidad y volvemos a reiterarlo abusando de su gentileza ¿Cómo te va Carol? Cordial saludo, Julio Ríos aquí en Montevideo en las Voces del Fútbol, ¿cómo estás? Hola Julio, mucho gusto volver acá a encontrarnos ¿Hola? Sí, sí, te escucho perfecto Hola Julio, perfecto, ahí sí Hola Julio, les decía que muchas gracias por la invitación por volver acá a encontrarnos y conversar un poquito de fútbol sobre todo por esta novedad un ecuatoriano llega a las filas de Peñarol así que lo que ustedes quieran saber sobre el nuevo refuerzo que quizás se oficialice en las próximas horas pues aquí estoy para comentarles Bueno, muy amable Carol, valoramos mucho tu profesionalismo y también tu permanente disposición Hablarnos de Billy Arce concretamente que es el jugador que va a terminar desembarcando en Peñarol en las próximas horas Bueno, Billy Arce es un jugador yo diría de dos puntos de vista el primero, futbolísticamente, es un crack juega bastante bien siempre, si es que no va de titular es un buen as bajo la manga para cualquier director técnico en la cancha literalmente la rompe, como decimos pero fuera de la cancha ahí es donde tiene algunos problemitas acá el jugador Billy Arce y por lo que a su corta edad ha pasado por varios y grandes equipos pero no ha logrado desmontar como tal ni brillar como se lo esperaba desde que apareció a sus 18 años creíamos que iba a ser un gran jugador como los otros que son de su generación pero lamentablemente las malas amistades creo que lo han llevado por otros caminos que no le han permitido brillar como debería ser Carol ha sido muy clara de cualquier manera quiero remarcarlo un jugador de muy buenas condiciones según están manifestando apuntaba para crack pero su inconducta lamentablemente se lo ha impedido exactamente por temas de indisciplina ha tenido que rescindir contratos con grandes equipos incluso se le brindó una nueva oportunidad en Independiente del Valle que es el último equipo en el que estuvo jugando pero tampoco así parece que el jugador aprendió así que tuvo que salir del fútbol ecuatoriano y como les decía tuvo pasos por los cuatro grandes ahora de nuestro fútbol Barcelona, Emelec, Liga e Independiente del Valle no brilló lamentablemente muy bien estamos hablando de un jugador de 1 metro 78 y de 24 años exactamente si es bastante es alto o sea del promedio delgado corre muy 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 rápido 24 años y en sus 24 años pese a que fue comprado por un equipo inglés nunca pudo jugar en Inglaterra sino que fue cedido a España me parece que fue al Extremadura en la segunda división y pues de ahí jugó pocos partidos cuatro en específico luego tuvo que regresar al país su carrera básicamente ha sido jugar en estos cuatro equipos que les nombraba Melec, Barcelona, Independiente y Liga de Quito todos equipos importantes el fútbol ecuatoriano y el señor Viri Arce ¿cuánto tiempo hace que no juega? por ejemplo estuvo jugando hasta el final de la primera etapa que casi terminó a finales de mayo después tuvimos un mes y 15 días más o menos de paralización de torneo justo por las fechas FIFA un fin de mini temporada más o menos para que los equipos puedan jugar Correcto, o sea que hace un mes y medio que no juega Sí, un mes y medio más o menos que no tiene actividad deportiva estuvo entrenando como independiente pero después de la nada apareció su recesión de contrato el pasado 13 de julio complicado ahí pudimos averiguar y nos decían de mutuo acuerdo fue el comunicado oficial pero en realidad era por temas de indisciplina O sea que él había sido contratado por Independiente del Valle aún sin comenzar la temporada oficial fue rescindido el contrato cuando estaba practicando con Independiente del Valle No, no, estuvo jugando toda esta temporada Ah, correcto Desde Correro que inició acá se acabó la primera fase en el 2022 luego estuvo entrenando porque iba a ser tomado en cuenta para la segunda etapa porque incluso llegó un nuevo entrenador a Independiente del Valle tras la salida de Renato Paiva que se fue a México volvió un hombre de la casa Martín Anselmi que fue asistente técnico cuando Independiente del Valle ganó la Sudamericana en 2019 lo conocía a Billy de lejitos porque ha sido un jugador que aquí medio ha brillado no ha despuntado pero sí se ha hablado algo a algo de Billy entonces hay como ubicarlo pero después ya salió del equipo así de la nada como les digo de la noche a la mañana ¿Y Billy Arce es un jugador costeño o es un jugador providente de la altura? Es un jugador costeño exactamente es de Esmeralda del noroeste del país justo en la frontera con Colombia es una región que produce muchísimos futbolistas afroamericanos la gran mayoría y pues Billy también es afro y de muy buenas condiciones pero la indisciplina la ha hecho salir de equipos en ML por ejemplo tuvo un tema de unas fotografías una fiesta lo rescindieron el contrato entonces no se supo por qué directamente le rescindieron su contrato pero con el historial pues uno asume quizá que puede ser por lo mismo en Barcelona también tuvo un choque automovilístico le quisieron llevar preso por 30 días en Liga de Quito de hecho en Liga creo que fue el único equipo en el que medio se reformó porque cuando jugó durante un mismo año en MLK y en Barcelona luego llega a Liga para 2020 y Pablo Repeto que era el técnico ahí le puso algunas condiciones para que el jugador esté en el Rey de Copas ecuatoriano y ahí creo que tuvo su mayor estabilidad porque jugó 2020 y 2021 después se le acabó contrato se fue Pablo Repeto no quisieron contar con él no por indisciplina sino porque se le acabó el préstamo y tuvo que volver al Brito que ahí le rescindieron su contrato y luego Independiente le volvió a abrir las puertas que era su casa de donde él se formó donde él salió pero después de estar seis meses definitivamente le dijeron que no y le cerraron las puertas ahora sí en el conjunto rayado por eso es que Billy tiene que buscar por fuera otros equipos y Peñarol pues ha sido el indicado de esta vez te cuento que Pablo Repeto también lo pidió o sea me dijeron que de Nacional también estuvieron negociando de alguna forma con este futbolista o sea que condiciones tiene incuestionablemente bueno aquí tenemos una foto del amigo Billy Arce este tipo de cosas está con un sombrero de policía y después tiene por delante como unas doce botellas de cerveza Corona se ve que le gusta la cerveza Corona digo es una pena no sé se nota que tiene condiciones pero la verdad que no tiene mucha disciplina esa foto fue justamente por la que se le recibió el contrato en Demelec porque se habían ido de fiesta unos días creo que la noche anterior a un partido fue todo un escándalo y luego pues Demelec dijo te recibió el contrato a mitad de año Barcelona dijo este es un jugadorazo venga a mis filas luego tuvo este accidente automovilístico quisieron llevarlo preso incluso se acabó el año y le dijeron ok le suspendieron también la licencia de conducir tuvo que pagar alguna cifra y todo después Pablo respeto lo que para Liga pero con estas condiciones específicas estas cláusulas y ahí el jugador se reformó un poco acá alguna vez comentábamos con otros colegas y decíamos porque llegó la pandemia es que Billy Arce se mantuvo en Liga porque los bares cerrados discotecas cerradas teníamos toque de queda y todo lo que significó la pandemia permitió que el jugador se quede como quieto en su casa entrenando solamente entre el fútbol y cuidarse del virus permitió que él se quede dos años en Liga y pueda tener esa estabilidad que no la ha conseguido lamentablemente en todos los equipos en los que ha jugado acá hay otra foto donde está tomando whisky o algún licor creo que whisky está con una señorita ecuatoriana también sí ha tenido algunas algunas fotos polémicas pero ¿y por qué se saca foto tomando? a Valentín no sé si exactamente es él el que pide tomarse la fotografía o a veces son las malas amistades ustedes saben que a veces los amigos están en fiesta y todos sacan fotos cuando a veces uno quiere que lo que pasa en la fiesta se quede en la fiesta pues cero celulares y listo pero con Billy parece que no es así sus amistades lo han llevado en este camino de la fiesta en la farra de la disciplina y le han hecho salir de grandes equipos bueno así que rápido puntero izquierdo ¿mete goles o no mete goles? sí anota bastantes goles de cabeza tiene muy muy buen juego mucha velocidad sobre todo es el jugador que por las bandas desbordan no tiene miedo de enfrentar a cualquier defensa que se le ponga hace una que otra pinta levanta a ver mete pases filtrados muy buenas características dentro de la cancha afuera creo que es otro asunto que también preocupa pero que no debería en realidad ya tiene una edad un poquito más avanzada 24 años ya no es un niño de 18 como para que pueda estar hacerlo de farra todos los días creo que ojalá esta sea la oportunidad para que él pueda madurar como tal y sacar todo su fútbol bueno ojalá que sí te aclaro que el primer semestre de Peñuel ha sido bastante complicado con algunas fiestas y algunos jugadores que están en este momento en fiscalía aquí en Uruguay la verdad que no llega en el mejor momento un técnico que incluso fue permisivo con el tema de la fiesta pero ese capaz es un gran momento que les permita salir de la fiesta ojalá que en definitiva acá si hay una cosa que abundante claro son las discotecas en Uruguay lo que lo que sí está bastante frío para tomar cerveza de eso te lo puedo asegurar hasta que venga septiembre por lo menos no dan muchas ganas de tomar cerveza bueno acá con con el clip prima también entre entre Quito entre Guayaquil que ha jugado creo que no ha sido problema para para las fiestas lamentablemente pero ahí donde le ven ha ganado algunos títulos ganó la liga prueba en dos mil perdón fue finalizada la liga prueba en dos mil veinte con liga también ganó la supercopa Ecuador dos veces con liga de Quito y había jugado la final del dos mil dieciséis con independiente del Valle entonces tiene buenas buenas condiciones futbolísticas y ojo esta es la primera vez que va a tener como tal una experiencia internacional de más de cuatro partidos espero con Peñarol porque cuando lo compró el Brickton no jugó sino que fue herido a España allá tuvo igual algunos inconvenientes jugó solo cuatro partidos después Venezuela del Ecuador y no abogó el cual va a salir así que es su primera experiencia en Sudamérica en Madrid de Ecuador bueno estimada Carol te mandamos un cordial saludo a la distancia porque estamos sobre el final siempre tan clara en tus conceptos y aparte siempre tan generosa para con nosotros con gusto ya saben pues siempre que ustedes necesiten acá les doy toda la información y me parece que es el segundo ecuatoriano que jugaría en Peñarol el primero fue bueno el tercero en realidad primero todos sabemos es Alberto Spencer Fidel Martínez también que tuvo unas temporadas unos dos años creo que estuvo por ahí y ahora Billy Arce que va al fútbol uruguayo no tenemos ecuatorianos jugando en Uruguay así que va a ser un buen representante y ojalá pues lleve con orgullo nuestros colores de la bandera tricolor ojalá que mejore su inconducta y si eso ocurre seguramente va a poder destacar porque condiciones como bien apuntabas tiene te mandamos un beso Carol muchas gracias un abrazo enorme a todos ustedes y muchos éxitos linda semana dale que no pases muy bien un beso un beso un beso un beso un beso